Estoy muy contento de haber participado en esta jornada de trabajo con el equipo de MIM, con el equipo de Secrea Valdivia, porque nos ha permitido dialogar en torno a procesos creativos, ha permitido inspirar a nuestros facilitadores y facilitadoras respecto del trabajo que se realiza aquí en el Museo Interactivo Mirador y que esperamos que siga nutriendo el trabajo que estamos haciendo con los niños, niñas y jóvenes de la región de Los Ríos. Este intercambio de conocimiento que siempre ha estado pensado en el marco de esta gran alianza es vital porque es una forma de traspasar y de compartir nuestras formas de trabajo y por supuesto conocer el museo y sobre todo esta forma de esta visita un poco trasbambalina de conocer las metodologías, todos los procesos, de compartir y darnos cuenta que también tenemos procesos en común pero procesos que se pueden complementar y nutrir. La verdad que ha sido una experiencia muy muy positiva y muy esperada para todo el equipo. Esta experiencia ha sido mágica, enriquecedora y también muy inspiradora. El haber podido compartir en estos tres días con facilitadores, mediadores, mediadoras ha sido muy rico poder obtener todo este aprendizaje de las ciencias, de la naturaleza, de los dispositivos y también de las estructuras y de toda la ciencia que ocurre acá en el MIM. Ha sido muy maravilloso. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.